La afición ha estado de 10, hoy con el empate a 2 nos han seguido animando, han seguido dándonos esa energía y ese apoyo que necesitamos e insisto, nuestro público es parte decisiva y en este momento actual en el que estamos mucho más, mucho más, por eso les agradecemos muchísimo ese apoyo, seguirán viniendo momentos complejos y difíciles pero que nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden. Eso sin ninguna duda nos va a dar alas. Gracias. 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 Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego de Tecatito es el que señala el asistente. Habrá que ver. ¡Gol! Gol, gol, gol. Gol, gol! Gol, gol… Gol, 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 gol… En Sevilla… Por eso no se iba a Ocampos… Para celebrarlo desde dentro… Controla Rafa Mir, se la quiere llevar, ahora la va a recuperar Erick Lamela, el balón es del Sevilla y Lamela ha intentado un paso con mucho disparate, Gatito, pero roba, roba, roba y se la lleva, le pega. ¡Oh! Se la llevaba a Escordán, pero Rafa Mir atrapa la pelota, le pega. Falta y tarjeta para Rafa Mir. Camino del 43 de la segunda, el balón dentro, remate de cabeza, creo que solo además. La pelota en el Sevilla, nuevamente el balón templado... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! gol. ¡De Rafa Virgol! ¡Qué bueno el recorte! ¡Qué buen paso para Oliver! ¡Segundo! ¡Golazo! ¡Gol! Papu, 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 gol. El robo del Sevilla. El partido estaba roto, y entrando por la derecha. Ahí, el Papu la pedía en el segundo palo. Levantó la mano, aquí estoy yo, he vuelto y vuelve iniciando la jugada del tercero Y vuelve marcando el cuarto, vuelve matando el partido Tiempo ya cumplido, va a sacar el Granada Pues va a sacar y se acabó el partido Ovación de una afición que no ha estado de 10, ha estado de 11, de 12 Enorme la afición del Sevilla Enhorabuena Paco ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Tenido buena! ¡Muy bien! ¡Bien! 7 finales, 7 finales. Continuamos a finales. Creo que se ha visto la rebeldía del equipo, cómo lo hemos podido sacar. Como siempre, el apoyo de la afición siempre digo que son muy importantes para nosotros. Al final se ve que no es queriendo. Pero bueno, ya está. ¿Vamos? Bienvenidos. ¿Hablando? Sí, bueno, pero paso a paso, calma. Ahora preparando bien. Sí, así es, Papu Gómez, que ya cerraba el partido con ese cuarto gol del Sevilla ante el Granada. Papu, enhorabuena. Vaya regreso, ¿no? Regreso a lo grande. Después de un mes de inactividad, un poco, sí, falta de ritmo, pero bueno, me hizo bien entrar hoy. No sé, yo estoy tranquilo, el equipo está segundo, estamos peleando casi importante. Pero también la decisión es porque nuestra calentra, nuestra misión, quiere seguir luchando, creyendo. Cada jugador que salta al campo lo da todo y es lo que se merece el Sevilla, es darlo todo. Y hay jugadores que han estado lesionados bastante tiempo y bueno, yo creo que lo importante es que cada uno que salta al campo da el máximo. ¡Gracias!